Bueno, tengo entendido que el fiscal viajó en el día de hoy a Ocas del Toro para conversar con esta persona que está protestando, escucharle una denuncia. Parte de la tarea de la fiscalía es investigar los reclamos ciudadanos, en este caso en la parte electoral. Así que él viajó, está en estos momentos conversando, viendo probablemente qué, escucharlo. Qué se puede resolver, realmente los mecanismos legales que se pueden aplicar. Y probablemente los ciudadanos lo que quieren es su atención, escuchar lo que va a eso, atenderlo y escuchar sus denuncias. ¿Hasta dónde podría tomar medidas el fiscal electoral para calmar la situación que se está dando en el mercado? Bueno, al menos escucharlo, iniciar alguna investigación. Probablemente alguna denuncia se la hace. Aparte, creo que por ahí también ella es parte de la tarea de que las normas electorales se cumplan como debe ser a cabalidad, por parte de la tarea de la fiscalía. Así que él es parte también de esta tarea. Así que, no sé, vamos a ver los resultados que se den en el día de hoy de esta conversación. ¿Él entraría en el mecanismo de suspensión de estas elecciones en Bocan de Toro? ¿Podría ser? Podría ser. La fiscalía es vestida. Y si hay irregularidades, pues tendrá que interponer las denuncias que correspondan. Lo que sí es claro es que para poder que se interpongan denuncias tiene que haber una proclamación, tiene que haber un acto. Algo tiene que hacer la Junta para que pueda ser sujeto a lo que ahora mismo puedo entender de la situación legal. Habrá que ver qué decisiones toma la fiscalía. Así que el señor Vinicius Robinson no ha sido proclamado aún. No, todavía. No ha sido proclamado ningún candidato aún en el circuito. Eso no se ha producido todavía. La Junta aún le faltan actas para funcionar. Pero el mecanismo de inclinaciones habla de 25 mil dólares para los diputados. Correcto. ¿Cuál es la tabla? A ver, explítenme. La tabla es la fianza para los diferentes cargos. Hay una tabla que está en la ley. Para el cargo de presidente, la fianza que debe interponer quien imponga son 50 mil dólares. Para diputados, 25 mil. 10 mil para cargos de alcalde y 5 mil para la reputación de alcalde. Con toda la demanda y la denuncia, pues tienen que interponerse una fianza para que proceda a la imponación. Señor, ¿y tomar un interés al cambio de uso? ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.